Sí. Bueno, ahora vos te vas a dar cuenta. ¿Ves que adelante hay otro? ¿Ves que hay otro que está adelante y está como duro? Vení, Matías, por favor. Matías Rufet. Vení, Matías Rufet, por favor. Matías quiere participar desde hoy. No, esto no es deporte, viejo. ¿Cómo no? Es deporte esto. Fíjate. ¡Qué pelea! El ciervo confundió a dos estatuas con hembras. Y el famoso boy, ¿no? Porque los vio y dijo, voy, tengo amiguitos. Y fíjate, mirá. Qué juguetón, ¿no? El ciervo. Sí. El ciervo juguetón. Y bueno, es el ciervo juguetón. ¡Garrote, garrote! No se dio cuenta. ¿De quién está el ciervo? ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba. No, la verdad que ni se dio cuenta. Claro, dijo, 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 los vio tan tranquilos. Yo activo, dijo. ¿Eh? Yo activo. Sí, está como... Como Brian Sarmiento. Como Brian Sarmiento. Estamos activos, estamos activos, ¿no? Claro. Mirá. Ahí se menea, 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 se menea. Pero se menea en la arriba nada más. Leo, mirá esto, Leo. Salvalo, Mati, porque Mati dice... Mirá, por favor, porque Mati no puede querer lo que está diciendo. Me impresionan estas imágenes. Esto es increíble. Me impresionan, Rufet. Estamos activos, mirá. Estamos activos. Estamos activos, es tremendo esto que estamos viviendo, ¿eh? Es tremendo esto. Es impresionante. Me recuerda a Carlos Salvares en sus inicios. No. En Chacabuco. De excitado de Chicago. Chacabuco. Allá se... Y así termina. Es una cosa realmente... Es increíble. Así va a ser. Unos días, no, a unos meses. Uno que yo conozco. Perdón. Un futbolista. Acá va a quedar así un futbolista que conozco. Ah, porque Leo está en la cuarentena. Sí, claro. ¿Qué iba a decir? ¿Y botella? A veces agarra un monumento. ¿Por qué no? ¿Cómo? Sí, lo abrazo. No, no voy a tener sexo en la calle. Ah, no. Abrazo algún busto. Leo acaba de ser papayita transitando esos días. Por ejemplo, en Puerto Madero, que está la estatua de Racine. Sí. Cada tanto me pongo atrás y abrazo. Qué lindo. Bueno, macho como loco, ¿eh? Muy bien. Garrope, garrope, garrope. Bueno. Y bueno, se confundió el ciervo. ¿Qué va a hacer?